Aaaaah Trae la y la la y todos tienen su gabán Yo tengo el mío reservao Yo tengo el mío reservao No voy a decir el nombre ni siquiera he equivocado Ni siquiera he equivocado Lo cierto es que ese animal tiene harto camino andao Tiene harto camino andao En 70 años de vida muchas cosas ha mirao Muchas cosas ha mirao el gabán Cuando muchachos según lo que me han contado Según lo que me han contado Fue bastante parrandero Toma trago enamorado Toma trago enamorado Estuvo varias mujeres Y más de un hijo regao Parece que tuvo dos tal vez con Eddie Surtado Y no se con cuantas mas Pero si son un pocao Pero si son un pocao El gabán se quedo quieto Cuando quedo desarmao Dicen que ese carro viejo Ya no prende ni empujao Por eso es que a unas mujeres Le dicen palo agachao Le dicen palo agachao Cuando echaron a llegar Veneca del otro lado Al ver tanto movimiento Le puso un poco avispao Alcanzo a conseguir una Y la voto acomplejao Cuando miro que el caballo Ya no le corria cansao Ahí fue cuando se dio cuenta Que el caso era complicado Que uno va a tirar un lazo Hay que andar bien remontao Porque si no se le va La vaca al monte cuñao No hay que andar bien remontao Ah, trae la y la la y el gabán cuando muchacho fue bastante delicado Fue bastante delicado, le gustaba buscar pleito pero eso si demasiado Pero eso si demasiado cuando llegaba un parrando después que estaba rascado Después que estaba rascado se arreglaba el pantalón con la bragueta pa' un lado Con la bragueta pa' un lado pa' que alguien le dijera algo pa' joder lo cacheteado Pa' joder lo cacheteado, una vez recuerdo tanto que en un parrando nombrado Que en un parrando nombrado le quebraron una pata y quedó andando renqueado Y quedó andando renqueado, se le blanqueó el copete y eso nunca le ha gustado Por eso es que él se mantiene con el copete pintado Una vez que apareció con el pelo colorado, Fabio Gualtero lo vio viendo que se había volteado Hasta Chubano también se puso bien afanao y le dijo a Libretón Ahí anda un cable pelado, el gabán es vanidoso, siempre anda bien arreglado Dice que al discurso le gusta, que lo vean bien presentado Cuando no carga zapatos, es porque anda encotizado Nunca se pone cachucha, él siempre anda ensombrerao Que tiene un sombrero grandote, que compró el año pasado Dice que es compositor y canta contrapunteado Va a buscar a Carepollo, que tiene un disco grabado Pa' ver si le graba dos de las nuevas que ha inventado Pa' ver si le ha gustado